Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Y video digital en formato Full H Negrita de la música Negrita de mis pesares Ojos de papel volando Negrita de mis pesares Ojos de papel volando A todos, diles que sí Pero no les digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo operando Ojos de papel volando ¡Oh, oh, oh! ¡Fuerte el aplauso, que se escuche! ¡Bravo! ¡Ok, sí! ¡Ok! ¡Muy buenas tardes para todos! ¡Legárenme la bulla, la bulla! ¡El aplauso fuerte, maravilloso para Fabio! ¡Legárenme la bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla! ¡Legárenme la bulla, la bulla, la bulla! ¡Legárenme la bulla, la bulla, la bulla, la bulla! ¡Legárenme la bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla! ¡Legárenme la bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla! ¡Primero que todo, pues, gracias a todos los que están acá! ¡Gracias a Dios por permitirnos celebrar este día! ¡Gracias a Dios y a la vida por ti, amor! ¡Por haberte puesto en mi camino! ¡Eres el ser más maravilloso del mundo y que mereces todo lo de esta vida! ¡Te amo enormemente y espero que sea de tu agrado, amor! ¡Te amo! ¡Bravo, bravo! En esta tarde, yo le doy muchísimas gracias a Dios por tenerte como padre y sentí pazmente por ti. ¡Eres un ser maravilloso porque me amas tanto y por darme la vida! ¡Te amo mucho! ¡Gracias! 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 No, pues, eh... Solamente quería decirte que me siento muy feliz de estar 18 años al lado junto a ti, de poder decirte feliz cumpleaños desde hace ya bastante tiempo, de poder compartir junto a ti muchísimo tiempo y muchísimas cosas bonitas, a pesar de los malos ratos y las malas cosas que hemos pasado juntos, considero que eso nos ha hecho más fuertes cada vez y nuestra relación cada vez se fortalece como pareja. ¡Te amo mucho! ¡Gracias! 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 Y mi sentir, eres mi luna y mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía El aplauso bien bonito para el amor Seguimos dejando Continuamos Con esa agencia maravillosa Del alma y del corazón El único espectáculo digno de ser visto por las diosas Es el de los seres que se aman sinceramente Así que vamos Con esto que dice Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición No te pongo condición No te pongo condición Llévame si quieres Hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras Por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme Tiene una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien O sea por nada Y aunque no siempre Entendido mis culpas Y mis fracasos En cambio Seca en tus brazos Y el mundo Tiene su Llévame si quieres Hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras Por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme A ti en una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien O sea por mal Es aplauso maravilloso Claro que es Continuamos Con lo mejor de la música Que viva el amor Que viva el amor Se siente Se siente el amor En el ambiente Así que Vamos Esa canción Que pidieron Claro que sí Si la pediste No la ayudas a cantar Eso que dice La mano de Dios El aplauso Maravilloso Fuerte Y dice Y dice Solamente La mano de Dios Podrá separarnos Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos A estar sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Nuestro amor Es más grande Que todas Las cosas Del mundo Yo sé bien Que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor Es lo mismo Que el mar Cristalino Y profundo Solamente La mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones Mi cielo Me salen sobrando No seré Para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste Tu amor Ya te estaba esperando El aplauso maravilloso Que se escuche ¡Venga! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! Nadie sabe Ni puede decir Las cosas de amores Porque todos se entregan Borrachos De amor en el mundo Es por eso Que quiero gritar Sin matar ilusiones Pero mi amor Es lo mismo Que el mar Cristalino Y profundo Tú me puedes Dejarme de amar Ni yo de adorarte Porque estamos unidos Del alma ¿Quién sabe hasta cuándo? Solamente La mano de Dios Podrá separarnos Cuando tú me trajiste Cuando tú me trajiste Tu amor Ya te estaba esperando Tiene su besito Tiene María Chico Incorporada También ahí Claro que sí Sí Canta muy bonito Seguimos Con esta hermosa canción ¿Y eso qué dice? ¿En serio? ¿En serio? Bueno 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 Los hijitos Al lado del papá Y esta canción Muy bonita De parte de sus hijos Porque Javi Es el mejor papá ¿Qué es lo que sí? Mi padre es el mejor Por eso yo lo quiero Muy bonita como esté Mi padre es el mejor Mi padre es el primero La herencia de mi padre Su parte y sus modales Los llevo aquí en mi pecho ¿Qué más puedo pedirle? A este hombre tan amable A este hombre tan sincero Se me va El hombre que yo quiero En mí estarán grabadas Sus huellas imborrables Y sus gratos recuerdos Con todo mi cariño Te brindo Te brindo este homenaje Un agradecimiento Porque tú eres mi amigo Porque tú eres mi hermano Es el primero El besito al papá Y el aplauso Qué bonito Qué bonito familia Sí, señor Yo quiero a mi padre Lo admiro y lo respeto Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga Palmitos a ver Cha, 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 cha Celebremos señores con gusto Este día de mis heridas dichoso Que en tu día te encuentres gustoso Y tranquilo en tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perdure y ve tu mente Te pondremos un sombrero en tu frente Con el oro y las perlas del mar Palma, 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 arriba Cha, 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 cha Solamente un recuerdo y bajetado Desde la infancia feliz que pasó Celebremos este día tan dichoso Tu familia, María Chis y yo Ay, canté sin la bonita Al mirar tus lindos ojos Y daré tu linda forma que te digo ¿Cómo? Que lo diga él pero con el nombre de la señora Ay, mi Elena Palma, 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 arriba, arriba Todos con una palma Y al saber que no me quiero sabrar Que no sé lo que yo te digo Ay, mi Elena Ay, mi Elena, mi Elena Es el nombre que yo llevo Vamos todos con la palma Palma, 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 palma Ok, 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 ok Una mujer como esa Se le cobra dinero No hay vestido ni perdida No hay niña más bonita Y dice Un, dos, tres, mario chin Primera clase ¡Ey, ja! A ver, zapatero, y hágale eso Pero hazte el ritmo mejor Un, dos, tres, mario chin El baile del perro Que lo baila, ya la Que lo baila Que lo baila El baile del perro Que lo baila Que lo baila Que lo baila El baile del perro Vea cómo le gusta Su perro disfónico Venga pa' acá Me va a sacar a bailar uno de los mariachis Usted también Coja uno Coja uno de los mariachis Venga a ver cuñada Va a coger a uno de los mariachis Venga pa' acá compañera Venga señorita Vamos Coja el muchacho del instrumento grande De atrás, de atrás Ay que se va Que se va, que se va el mariachis Ay que se va Que se va, que se va el amor Ay que se va Que se va todo natural Las cosas así Las buenas nunca fueron buenas Ahora muy bien Pausa, pausa Cuando el mariachis era caer Mi amor, coja lo duro Como todo en la vida, está muy bien Con las dos manos mi amor Como todo en la vida, está muy bien Y yo soy el que laidad La, 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 mi sí, no, sí Yo soy su garbintero Ay mamá, ay mamá Yo soy su garbintero Y yo soy su garmitero Palmas, 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 palmas Arriba, 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 arriba Hoy sí, mariachín Que lo bailen del perro Que lo bailen 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 Soltando, saltando, 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 si, si, hoy si Y en mis días se piracha, si me ven y me despierto Yo sueño de contento, yo te digo ¿Qué? Uy Me recuerda que realizamos divorcios también Se jota Saltando, 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 si, si Y en mis días y en mi noche sigo dormí Yo sueño de contento, yo te digo Una fiera La fiera Y todos diciendo Ay, ya es una fiera Sí, ¿verdad? Una fiera Mírame, yo soy la otra La que enciende el fuego El que sabe bien qué hacer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese? Que me mira y me desnuda Una que era el que era Que me da mi cuerpo Se me sembra Pero no se hace sentir mujer Él Nadie me lo quita Yo quiero con él A ver, venga, va acá No me pico Ay Milena Mi esposa se llama Milena ¿Viste? Será la que se acuerda Tomás Bien, por favor Un fuerte aplauso Para el mariachi juvenil Primera clase Que hizo presencia En esta hermosa celebración Y le hacemos entrega De este lindo recordatorio Un mariachote Para que remuele siempre Ese momento tan necesario Regálenme un abullo No abullo, no abullo De esta manera los dejamos Síganla pasando bueno Hasta una próxima oportunidad Recuerden seguirnos en todas las redes sociales Como el mariachi juvenil Primera clase Chao, chao Gracias Cuando quieras Todo me lo has dado Todo a manos llenas con amor Siempre has trabajado Luchando para darnos lo mejor Quiero ser el reflejo de tu valor y tu cariño Pido a Dios por tu ser Que te guarde para siempre Papá, quiero decirte hoy Te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niña yo siempre seré El tiempo pasa y yo lo sé Mas nunca dejarás de ser mi héroe No, na, 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 na Na, 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 na Tu ején los seguiré Tus consejos yo recordaré Pido a Dios por tu ser Que te guarde Papá Era siempre Papá quiero decirte hoy Te amo con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niña yo siempre seré El tiempo pasa yo lo sé Más nunca dejarás de ser mi héroe Un aplauso No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!